Bueno, buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta charla. Hola Juan Pablo, un gusto tenerte acá con nosotros. Hoy nos visita Juan Pablo de Payoneer, seguramente ya todos conocen esta plataforma. Y para quienes tienen la primera vez en nuestra Henry Talks, les cuento que son charlas donde vienen referentes de la industria, a contarnos sobre temas que a ustedes les van a ser de mucha utilidad. Y en este caso vamos a hablar de esta plataforma que seguramente les va a venir muy bien. Sé que muchos tienen dudas porque nos escriben todo el tiempo. Así que nada, cuando quieras, Juanpa nos va a contar un poquito sobre Payoneer. Hay una box abajo donde pueden hacer las preguntas, así que todas las preguntas que vayan teniendo sobre lo que Juan Pablo va contando, háganlas ahí, por favor. Y después cuando él termine de presentar un poco sobre la plataforma, vamos a empezar con las preguntas que ustedes hicieron. Así que nada, te doy la palabra Juan, cuando quieras, arrancamos. Dale, gracias Natalia. Hola a todos. Gusto estar acá otra vez con toda la comunidad de Henry. Así que sí, como dijo Natalia, la idea es rápido repasar algunas tendencias, algunos datos que tenemos de Payoneer sobre la industria que les pueden interesar a ustedes. ¿Qué alternativas tienen para recibir pagos internacionales? ¿Cómo funciona Payoneer? Que seguro muchos de ustedes ya usan Payoneer, tienen un millón de dudas o no usan y también tienen un millón de dudas. Así que la idea es usar 10, 12 minutos para repasar eso y después dejar un buen espacio, un generoso espacio para que hagan todas las preguntas. Muchas gracias, vayan volcándolas al Q&A, así después nosotros las vamos levantando y vamos haciendo todo, barriendo todas las preguntas que están abiertas ahí. Así que bueno, arranco. Bueno, antes que nada, a todos los graduados recientes, que entiendo que hay algunos graduados recientes, felicitaciones. Mucha suerte a quienes están estudiando todavía, mucha paciencia, mucha suerte y métanle y vamos. Les cuento un poco desde Payoneer, que somos una plataforma de pagos internacionales, tenemos el privilegio de alguna manera de ver qué sucede entre las empresas que contratan developers y los developers, cuál es el volumen de los pagos, desde qué países a qué países. Tenemos mucha información, entonces me parecía interesante contarles un poco qué es lo que estamos viendo en cuanto a la contratación de developers en la región, en Latinoamérica. Por un lado, vemos tres grandes tendencias o tres grandes formas de contratación. Una son las empresas locales, por lo general empresas medianas o grandes que están en cada uno de los países de Latinoamérica y contratan recursos locales. En la mayoría de los casos son pagos locales, no hay pagos internacionales, salvo que, y muchas empresas y cada vez más empresas lo están haciendo, están pagando parte del sueldo o la totalidad del sueldo en el exterior. Después hay un segundo grupo de empresas que son software factories o agencias de staff augmentation que tienen clientes en el exterior, que exportan el 100% de lo que hacen y que buscan talentos locales. Y un tercer grupo, o una tercera forma, digamos, de trabajar, que es 100% internacional y esto es trabajar directo para un empleador en el exterior. O sea, es conseguir un cliente o un empleador, ya sean contractors o como empleado, en el exterior, forma remota, claramente hoy en tiempos de pandemia esto está creciendo muchísimo. Y ya sea directo o también vía plataforma, hay un montón de plataformas que acercan a ustedes a distintos proyectos, a distintos clientes o empleadores y esa es otra forma también de acercarse y vemos que crece mucho. Hoy les diría que sigue siendo, el primer grupo sigue siendo lo más grande, pero lo que más crece es el 2 y el 3 y creo yo que es lo más interesante porque obviamente uno accede a pagos en dólares, lo cual lo hace bastante conveniente. Hay una cuestión bastante conocida y que sucede, sobre todo en esta industria, en la industria del software, que hay un centro neurálgico en Estados Unidos para hacer los pagos, entonces hoy día tener una cuenta bancaria en Estados Unidos es clave para poder tener esto resuelto a la hora de recibir pagos. Y bueno, sobre eso justamente me da pie para este cuadrito, digamos, qué opciones hay hoy para recibir pagos internacionales. Tenemos por un lado bancos tradicionales, un segundo grupo de plataformas digitales, donde está Payoneer, pero también está Paypal, Wise y otras tantas. Y hay un tercer grupo de criptomonedas, seguramente alguno de ustedes se habrá aventurado, no solo a comprar como inversión, sino también a recibir su sueldo, parte de su sueldo en criptomonedas, es algo que también está creciendo. Pero bueno, como todo, tiene ventajas y desventajas. No porque estoy en Payoneer lo digo, pero lo digo también en favor de Paypal y Wise. Creo que lo más conveniente hoy día son las plataformas de pagos digitales, ni los bancos tradicionales, ni las criptomonedas. Creo que lo del medio, como siempre suele suceder, es lo mejor. Entonces, rápidamente repasando, claramente si trabajar con un banco tradicional da cierta garantía, cierta seguridad, porque son marcas conocidas, o sea, uno va a tocar la puerta del Citibank, y es el Citibank, pero es mucho más costoso y lento. Las plataformas digitales justamente se montan sobre infraestructura bancaria, y ofrecen el mismo servicio que un banco, pero mucho más rápido, bajo costo, y más preparado para individuos, digamos, y esa es la gran ventaja. Y las criptomonedas, sí, claramente da una flexibilidad impresionante, y una velocidad bastante buena, pero a la hora de recibir el pago en esa transacción, casi que no hay servicios, o no hay servicios que te den una cuenta que vos puedas compartir al empleador o a tu cliente para que te paguen esa cuenta. Siempre hay que caer en una cuenta bancaria, y ahí es donde, de vuelta, lo más interesante son las plataformas de pagos digitales. ¿Qué significa abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos? Y haciendo esta comparativa ahora entre bancos tradicionales y plataformas de pagos. Ir a un banco en Estados Unidos, primero hay que ir en persona, o se puede ir con una visa de turista, pero hay que estar allá, digamos, se puede para no residentes o para turistas, pero siempre hay que estar allá. La documentación requerida, no voy a entrar en detalle porque es un bodrio, pero son muchas cosas que te piden para poder activar una cuenta. Las comisiones, por lo general, hay cargos de mantenimiento o mínimos que hay que mantener, saldos mínimos hay que mantener en cuenta, hay cargos fijos para las transferencias, entonces hacen que para un profesional que cobra entre 2.000, 3.000, 4.000, o un poco más también, por mes, el peso de esos cargos fijos sea muy poco conveniente. Y ni hablar del tiempo, ¿no? Hasta que uno encuentra y dice, bueno, listo, es esta, todo lo que tarda hasta estar activo. Y ahí justamente es donde entra pedo y venir. De hecho, pedo y venir de las plataformas de pagos es la única que brinda una cuenta bancaria con el nombre de ustedes como beneficiario, o sea, una cuenta bancaria real a nombre de ustedes. Es la única de las tres que lo hace. Eso es una de las ventajas de pedo y venir versus el resto. Entonces, la documentación que pedimos es, o sea, 24 horas con nombre, datos básicos y una cuenta bancaria a su nombre, que después les cuento por qué se las pedimos. En 24 horas ustedes ya pueden tener una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos. Y no solo en Estados Unidos, sino que parte del beneficio que tenemos con Harry, después se lo voy a contar también, van a tener una cuenta bancaria al mismo tiempo se les aprende. En Estados Unidos, en Reino Unido, en Europa y otros países incluso también que no creo que vayan a usar, pero las van a tener. Las comisiones son 100% variables por transacción y como dije, esto bastante rápido. Bueno, no me quiero repetir, pero de vuelta, todo el proceso es 100% digital con información bastante básica. En 24 horas la cuenta está lista para recibir pagos y no hay gasto de apertura ni mantenimiento. Todas las comisiones son variables. Ahora, vamos a esto que es tal vez lo más interesante también. Una vez resuelto la cuenta y recibido el pago, ¿qué pueden hacer con los fondos? Es bastante flexible en esto, pueden ir. Una vez que tienen saldo en Payneal, ustedes lo pueden enviar a una cuenta bancaria propia a su nombre o una cuenta de inversión, de vuelta siempre que esté a su nombre. Y si quieren, después seguramente va a dar preguntas de esto sobre Interactive Brokers, Robinhood, todas esas plataformas de inversión que están en Estados Unidos. Después lo podemos ver. Pero pueden enviar a cuentas bancarias. Pueden hacer compras o retiros con la tarjeta prepaga. Payneal les da una tarjeta Payneal Mastercard que les permite hacer compras online o punto de venta físico. Pueden usar la tarjeta para comprar criptomonedas, por ejemplo. Pueden enviar a otras aplicaciones, por ejemplo, eToro. Pueden bajar fondos de eToro, perdón, de Payneal a eToro e invertir en eToro, que está bastante buena. Y pueden hacer pagos a terceros. Los pagos a terceros pueden ser otros usuarios de Payneal, o sea, gente que también tiene cuenta en Payneal. O pueden enviar fondos a una cuenta bancaria, a cualquier otra cuenta bancaria, a cualquier parte del mundo, básicamente. Entonces, prácticamente, la cuenta brinda todas las posibilidades para el uso de fondos para las necesidades que tengan. Ahora, haciendo un zoom en cada una de esas funcionalidades, es recibir pagos. ¿Qué significa recibir pagos en Payneal? Que pueden recibir pagos locales en Estados Unidos, o sea, que para el empleador o para la empresa con la que trabajan. O incluso, si es una empresa de Latinoamérica, les envían fondos a su cuenta bancaria en Estados Unidos, lo cual es bastante conveniente para la contraparte, porque es mucho más barato y fácil pagar local en Estados Unidos. Es rápido, de vuelta, hacer transferencias locales es bastante rápido. Reciben pagos en moneda dura. O sea, ustedes tienen una instancia antes que se convierta en moneda local, de decir, bueno, quiero, por ejemplo, mantener saldo en mi cuenta y ahorrar en mi cuenta. Muchos lo hacen. Y están cubiertos, digamos, no tienen exposición en moneda local, que casi todas las monedas de Latinoamérica se evalúan rápido. Y tienen dos formas para recibir los pagos. Más allá de ese GIF, que un poco es actualizado, puse acá, pegué dos formas un poco más reales, digamos, de cómo se ve en la cuenta, cómo es el precio para recibir pagos. El primero, que es el más intuitivo y fácil, es como compartir un CBU en Argentina o en otros países, la clave del banco, código de cuenta del banco, mejor dicho, comparten los detalles con su empleador o cliente. Le dicen, yo quiero que me pagues a esta cuenta, en el caso de esto es una cuenta real, a mi nombre, acepto donaciones. No, mentira. Entonces, como van a ver ahí, dice el nombre del banco, es un banco conocido, el banco Berkley's, código de cuenta, código de banco, perdón, después nombre de cuenta y el nombre de beneficiario que soy yo. Esto mismo lo van a tener para la cuenta en Estados Unidos y zona euro, etcétera. Así que esta es una forma, compartir los datos de su cuenta. Desde la app tiene un botoncito bastante cómodo, que es copiar información para que lo puedan pegar en un mensaje de texto, no, no mensaje de texto, WhatsApp o lo que sea, mail o lo que sea. Y la otra forma es una solicitud de pago. Básicamente, en vez de compartir los detalles de la cuenta, directamente le envían, a través de Payoneer, le envían un mail a quien le tiene que pagar con un link de pago. Entonces, el empleador o cliente recibe este mail que le va a decir, Juan, te está enviando una solicitud de pago por tal importe. Incluso pueden adjuntar una factura si quieren. Este es el vencimiento. Y quien les tiene que pagar va a hacer clic en Pay Now y le vamos a abrir distintas opciones, no solo transferencia bancaria, sino que le vamos a dar la posibilidad de pagarles a ustedes con tarjeta de crédito, lo cual en Estados Unidos o Europa se usa muchísimo. Y es una gran ventaja. ¿Qué significa lo que les conté? Que pueden enviar a cuentas bancarias. Pueden enviar a cuentas bancarias propias, o sea, en nombre de ustedes o de terceros, de todos los bancos de todos los países. Prácticamente acá no hay limitaciones, salvo países como Corea del Norte o cosas así, outliers, pero básicamente pueden enviar fondos a todos los bancos y todos los países, ya sean cuentas propias o de terceros. Es bastante rápido, depende del país. Países, digamos, relativamente desarrollados, es en el día o hasta, si son países un poco más exóticos, puede llegar a tardar hasta tres días hábiles. La tarjeta de Pay Now, pueden ir en Mastercard, la solicitan, no sé si es opcional, pueden hacer compras en cualquier punto de venta que acepte Mastercard. Consuma el saldo de la cuenta, esto funciona como una tarjeta de débito, o sea, si ustedes no tienen saldo en la cuenta, no van a poder usarla. Si tienen saldo en la cuenta, va a ir consumiendo ese saldo y les llega a su domicilio, al domicilio que indican cuando se registran, les va a llegar ahí. Hoy día está tardando aproximadamente entre 20 y 25 días en llegar. Y también les permite hacer retiros por cajeros, donde se puede hacer retiros de dólares, pueden hacer retiros por cajero. El día de mañana viajan y pueden retirar dólares. ¿Qué significa pagar a otros usuarios Pay Now? Significa que es muy fácil, solo con el mail de la persona, desde la plataforma, los identifican y les pueden transferir, y es gratis inmediato. O sea, así que esto es bastante conveniente. Incluso lo que puede suceder, y pasa muchísimo, que la empresa que los contrata a ustedes usa Pay Now y Paga con Pay Now. Entonces, es una gran noticia que ustedes le digan, yo ya tengo cuenta Pay Now, así que me puedes pagar con Pay Now, no tengo ningún problema, porque para ellos va a ser gratis inmediato. Y les ahorran bastante dolor de cabeza. ¿Cómo funciona el proceso de registro? Son cuatro pasos, súper básico. Ustedes, creo que en la mayoría de los casos, van a elegir el perfil de individuo. Nombre apreciado, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, datos súper básicos, paso uno, paso número dos, país, domicilio, número de teléfono, paso número tres, contraseña, preguntas de seguridad, documento de identidad, y el paso número cuatro, y acá me tengo un cachito, porque suele haber preguntas, decir, ¿por qué me piden esto? Les pedimos los datos de una cuenta bancaria a su nombre. ¿Por qué pedimos esto? Porque es parte de nuestro proceso de verificación de identidad. Solo lo usamos para ese motivo. No compartimos esta información con nadie, y esta información, ustedes si quieren, una vez que terminan el registro y se les activa la cuenta, la pueden borrar y poner otra cuenta, usar esta cuenta, usar hasta otras dos cuentas más, o sea, es información que solicitamos en este paso, porque nos ayuda a nosotros a validar identidad. Puede ser una cuenta, una caja de ahorro, una cuenta corriente, en pesos, en dólares, o sea, lo importante es que esté a su nombre. Y súper importante, y que tengan en cuenta, que recuerden que cuando se registran en Pedirinir, es como si estuvieran registrándose en un banco internacional, así que háganlo con toda la seriedad que eso medita, porque mucha gente no pone su nombre completo, o sea, si tiene un segundo nombre no lo pone, o si tiene dos apellidos no pone el segundo. Y eso hace que después, cuando nosotros crucemos información, haya un mismatch, y eso obviamente que no significa que no se van a poder abrir la cuenta, pero va a tardar un poquito más, y les vamos a pedir más cosas, y lo cual no está bueno. Así que, cuanto mejor, más prolijos sean en registrarse, más fácil va a ser después. Muy rápido, para quienes no nos conocen, que espero que ya todos nos conozcan, aunque sea de nombre, somos una empresa seria, salimos a la bolsa hace dos semanas, hace muy poquito, somos 1500 personas alrededor del mundo, en realidad ya somos casi 1800, estamos creciendo bastante rápido, y estamos licenciados, así como PayPal, Transferwise, o las principales plataformas del mundo, de hecho, junto con PayPal y Transferwise, somos las top tres, estamos licenciados en Estados Unidos, Unión Europea, bueno, los centros reguladores más exigentes a nivel global, y toda la infraestructura, digamos, lo que les mostré, o sea, cuando ustedes tienen fondos en Payoneer, en definitiva, esos fondos están acreditados en bancos reales, digamos, así que, en ese sentido, pueden tener mucha seguridad de que los fondos operan con infraestructura bancaria a primer nivel. Habiendo dicho eso, voy a la parte más interesante para ustedes, posiblemente, que son los beneficios que tienen para todos los miembros de la comunidad de Henry. Cuando ustedes se registren, y después les digo cómo se tienen que registrar, van a abrir por default una cuenta premium, eso significa que no tiene gasto de apertura ni de mantenimiento, que les vamos a abrir las cuentas que les conté, en Estados Unidos y Reino Unido, por default, en realidad todas las de abajo también van a aparecerles por default, se las abren. Así que van a poder recibir pagos globalmente en 24 horas. Van a poder solicitar la tarjeta Mastercard. Para solicitarla, tienen que recibir al menos 100 dólares en la cuenta. Eso es algo que dentro de muy poquito tiempo lo vamos a sacar, pero por ahora tienen que recibir esos 100 dólares en la cuenta para poder solicitarla. Van a poder hacer retiros a cuentas bancarias y las comisiones, la comisión para recibir pagos que para cualquiera que se registra en Payoneer es de 1%, para ustedes es 0%, o sea que les pagan 100 dólares, reciben 100 dólares, no pierden nada en el camino. El retiro a cuenta bancaria local es de 2% o si envían una cuenta bancaria a un tercero, falta aclararlo acá, también es 2%. El pago a otros usuarios Payoneer, como les dije, 0%. Y la tarjeta prepaga tiene comisiones. Si hacen compras en dólares, 1%. Si hacen compras en cualquier otra moneda, 3.5%. Si retiran por cajero, tiene un cargo fijo de 3.15 dólares, es lo único que tiene un cargo fijo, más 1.8%. Y la tarjeta prepaga es lo único que tiene un cargo de mantenimiento anual, que son 30 dólares anuales. Les recuerdo que es opcional, o sea la pueden solicitar o no. Pero es bastante conveniente y de hecho en Latinoamérica es uno de los métodos que más se usa para hacerse los fondos la tarjeta. Habiendo dicho eso, y no me quiero olvidar, y acá Natalia, ayúdame, hay un link de registro, un link de registro exclusivo para la comunidad Henry, para que ustedes puedan tener este beneficio, y además nosotros los podamos identificar de que son de la comunidad Henry, tienen que usar ese link que ahora Natalia les va a decir exactamente de dónde está. Sí, sí, no se anoten todavía por favor, porque tienen que entrar sí o sí por ese link para obtener el beneficio, así que cuando terminemos la charla seguramente vamos a compartir la charla, vamos a compartir el link, pero para los que ya son graduados, el link está dentro del canal de beneficios, así que ya lo pueden ir levantando por ahí, si no cualquier cosa igual nos preguntan y se los pasamos, pero lo vamos a estar compartiendo de nuevo después de la charla. Excelente, bueno, gracias Natalia por la aclaración, súper importante que usen ese link. Así que bueno, esta fue la intro, tomé un poquito más de tiempo de lo que quería, así que si les parece pasamos a las preguntas, que ya veo que hay 21 preguntas, 22 va subiendo, así que anímense a hacer todas las preguntas que tienen. Natalia, si te parece, yo ya las voy leyendo y las voy marcando como le digas acá. Dale, espectacular. Bueno, aquí tenemos muchas preguntas de Anonymous. Hay algunos que pusieron su nombre, otros Anonymous. Estoy trabajando para una empresa de Uruguay y me están transfiriendo de Wise a mi cuenta de Payoneer y quiero sacar la tarjeta de Payoneer, pero como es una transferencia de una billetera a otra, no me deja sacarla. ¿Hay una manera de tener la tarjeta de Payoneer? Sí, Anonymous, hay. La única diferencia que es como bien decís, como estás recibiendo fondos, no de quien te contrata directamente, sino que es a través de un wallet, tenés esos 100 dólares que les dije para retirar la tarjeta, en este caso son 2.000 dólares. Entonces tenés que llegar a 2.000 dólares. Una vez que llegues a los 2.000 dólares, se te debería prender automáticamente. Si no sucede, abrís un ticket en el centro de soporte y te habilitan la función de solicitar la tarjeta. Esto varía según los países. No sé en qué país estás, pero varía según el país, por eso te lo aclaro. Pero sí, en el caso que reciban de wallets tipo Wise, en vez de 100 dólares, tienen que recibir al menos 2.000 dólares para solicitar la tarjeta. Hola Juan, ¿tienen beneficios? No marqué como leía. Me olvidé. Ahí está. Hola Juan, ¿tienen beneficios especiales para Henry? Bien, sí, los acabamos de contar. Regístrense con el link, no se olviden. ¿Cuánta comisión cobra pedir venir? Bueno, acá en la pantalla que quedó, justamente están todas las comisiones. Puedo hacer un print screen y guardárselo en el bolsillo. Ahí está toda la data. Obviamente que si quieren, yo les muestro esto porque son las condiciones y con los beneficios para ustedes, pero si entran a nuestra página, obviamente que también están 100% transparentes todas las comisiones. Martín pregunta, ¿podemos acceder a la presentación después? ¿La pueden pasar? Sí, va a quedar grabada, chicos, la charla, así que la van a poder ver, de hecho, también después. Excelente. Anonymous, Anonymous estaba full. ¿Se pueden comprar criptomonedas en Binance con la tarjeta de Payoneer? Sí, y estaba esperando esta pregunta para hacer este comentario que es súper importante y la que Anonymous pone después. Veo que está bastante metido en el mundo Payoneer y tiene que ver con lo que yo quería aclarar. Se corrió el rumor de que estábamos cerrando cuentas a quienes compraban criptomonedas. Falso, fake news. ¿Qué es lo que sucede? Mucha gente compró criptomonedas en plataformas peer-to-peer. Las plataformas peer-to-peer tienen un riesgo enorme y oculto que es que los que están del otro lado, les diría que hay altas chances, realmente altas chances, de que estén haciendo maniobras de lavado de dinero. Entonces, ¿qué pasa con su cuenta Payoneer? Y no se los digo, o sea, yo que a ustedes me preocuparía más por ustedes que por su cuenta Payoneer. Ustedes pueden quedar enganchados en una maniobra de lavado de dinero por narcotráfico, terrorismo, una cuenta de ustedes. O sea, ustedes pueden quedar su nombre asociado a una maniobra y pueden tener problemas grandes en el futuro. Entonces, las plataformas peer-to-peer funcionan, pero tienen un riesgo grande. Entonces, a todos nuestros usuarios Payoneer les decimos, ¿quieren comprar criptomonedas? Háganlo con la tarjeta, que es más barato. Porque encima, en comprar cripto por peer-to-peer, tal vez tiene una comisión implícita del 5-8%, usen la tarjeta de Payoneer para comprar cripto. Y la pueden usar en Binance o en cualquier otro exchange que tenga procesador de tarjetas. Así que esta info es súper valiosa porque no está en todos lados. Estamos tratando de a poco empezar a educar sobre este tema de que no canje el saldo Payoneer en peer-to-peer. Háganlo, si quieren comprar criptomonedas, con la tarjeta. Sorry que sea insistente y reiterativo, pero eso es, tal vez, el mensaje más importante de hoy. Gracias, Anónimos, por preguntar. Y arriesgo que hay muchísima gente que va a preguntar lo mismo. Pero dijiste que con la tarjeta sí se puede comprar. Claro, sí, con la tarjeta se puede comprar criptomonedas. Vuelvo a decirlo. Hola, para el caso de abrir una cuenta en Payoneer que sea en Estados Unidos, ¿cuál es el banco que respalda esa cuenta? La asignación es aleatoria. Los bancos que les pueden tocar son Bank of America, Citibank, First Century Bank, Metropolitan Bank y Deutsche Bank. Alguno de esos cinco les va a tocar. Son todos bancos de primera línea. Nico pregunta, ¿cuál es el costo por transferencia de una cuenta bancaria hacia nuestro Payoneer? Para ustedes ninguna. 0%. Para todos los miembros de la comunidad Henry, 0%. Para quien les envía los fondos, les aplica la comisión que les toque, o sea, que les cobre el banco o la plataforma que estén usando ellos. Pero a ustedes, 0%. Y Payoneer no le carga nada adicional a quien les envía el pago. Martín pregunta, ¿en caso de querer comprar criptos con la totalidad del dinero que recibimos, ¿es necesario declararlas? En mi caso, no voy a estar viviendo en mi país de residencia. Bueno, todo lo que entra dentro de la definición de declarar está fuera de nuestro alcance. O sea, digamos, cuando entiendo que Martín decís declarar, te referís a nivel impositivo. Eso obviamente que ya depende de cada uno de ustedes y no de Payoneer. Aclaro por las dudas que Payoneer cumple con regulación muy estricta de data security. O sea, que la información de ustedes y las transacciones de ustedes y el historial de transacciones está súper protegido. Así que en ese sentido no tienen que tener ningún temor. Ahora, en cuanto a ustedes y su situación frente al fisco, eso lo manejan ustedes. La tarjeta Mastercard débito, ¿tiene cuota de manejo? No estoy muy familiarizado con el término cuota de manejo. Arriesgo a que es el cargo de mantenimiento anual y sí tiene y es de 29.95 dólares por año. Acá Martín justo preguntó lo mismo. Si en mi cuenta de Payoneer tengo dólares a la hora de pasarlo a una cuenta en Argentina, ¿se hace la conversión a dólar oficial o blue? Buena pregunta. Está dividida la respuesta en algunos casos y depende del banco y quién te atiende del otro lado del banco. Si ustedes dicen, hay un concepto de ingreso de divisas que es I04, que es sueldos de empleados. Si ustedes están ingresando divisas porque están recibiendo un salario, el banco se los debería depositar en su caja de ahorro en dólares sin convertirlo a pesos. De vuelta, está fuera de nuestro alcance esto también, pero se los cuento porque nosotros lo vemos bastante, varía mucho según banco y hasta incluso hay bancos que si te toca un oficial de COMEX un día y te toca otro, otro día, uno te puede decir una cosa y otro, otra. Pero técnicamente, según regulación, si ustedes ingresan con el concepto I04, sueldo como empleado, deberían poder acreditarlo en dólares. La tarjeta Mastercard tiene un máximo de retiros al mes. Sí, no los recuerdo ahora, pero no los recuerdo justamente porque no los tengo que mencionar nunca porque son lo suficientemente altos como para que no tengan problemas. Lo que sí hay, un máximo de retiros por transacción, pero hacen más de una transacción y listo. No recuerdo ahora cuál es ese máximo, si son 2.000 dólares o más o menos está por ahí. Martín también pregunta, ¿la cuenta bancaria local tiene que estar a mi nombre solo o puede ser mía y de alguien más? No, sí, puede estar a nombre de alguien más, pero sí o sí tu nombre tiene que estar en la titularidad de esa cuenta. En caso de recibir pagos a través de una plataforma como Mercury, ¿podemos pedir la tarjeta igual? Mercury, los conozco. Mercury es como si fuera un banco digital de Estados Unidos y muchas empresas de Latinoamérica abren su cuenta bancaria en Estados Unidos con Mercury. Y es posible, prefiero decirte que es muy probable que te pidamos un mínimo de 2.000 dólares en lugar de 100 dólares. Porque según los casos que vi, se considera como si fuera un wallet Mercury por ser banco digital. Entonces en ese caso vas a tener que tener al menos 2.000 dólares en la cuenta para poder solicitar la tarjeta. Una pregunta, ¿cómo influye el tema de las transacciones en Argentina y los impuestos de la FIP? Bueno, Anonymous ya la respondí. Eso depende de ustedes y de nadie más. Lucas, ¿puede ser de hacer dos cuentas con una misma cuenta bancaria a mi nombre? Porque ya tengo una cuenta en Payoneer, pero me parece que con los beneficios de la comunidad. Soy Henry en caso de hacer una... Bueno, para los que estén en la situación de Lucas y que ya tengan una cuenta Payoneer y que quieran los beneficios, hay una forma. Hay un formulario, de hecho ahí Natalia, no sé si vos estás familiarizada con ese formulario o no, pero si no, el uso Martín seguro, porque armamos un documento compartido en Google donde dejaban los datos de la gente que ya era usuaria de Payoneer y quería el beneficio y nosotros se lo activamos. Una aclaración importante, se los podemos activar siempre y cuando se hayan registrado en Payoneer, no antes de más o menos octubre del año pasado, que es cuando empezamos el partnership con Henry. Si tiene una cuenta abierta de 2013, no le podemos dar el beneficio. Les digo algo que yo no se los dije, cierren la cuenta que tienen y abran una nueva que se puede hacer. Natalia, ¿querés comentar sobre el formulario S? No, no lo tengo yo, pero cualquier persona que esté en la situación de Lucas nos escribe y yo lo pregunto internamente y les pasamos el formulario para que lo completen de una. Perfecto, excelente. Me depositan en Deal. Bueno, Deal son amigos nuestros, somos partners. Así que como dice ahí, da la opción de enviar dinero a Payoneer. Cobro 500 dólares y es casi el 2.5% a los 12 dólares. ¿Hay alguna forma más económica para pagos menores a 1.000 dólares? Ahí me parece que te estás refiriendo a cargos que cobra Deal. Deal, porque 2.5% no es un fin nuestro. Nosotros cobramos estándar o 1% para recibir, pero para ustedes es 0 y 2% para sacar. Así que ese 2.5% no me suena a nuestro. Así que ahí no te puedo responder. ¿El beneficio tiene una fecha límite? No, no tiene fecha límite. Ya queda abierta una cuenta premium para ustedes y no caduca. Buenísimo. Y si ya tenemos una cuenta, aplica lo que acabamos de decir para Lucas Gladys. ¿Glaudys o Gladys? No sé si hay un typo ahí. Joan. ¿Por cuánto tiempo van a estar disponibles estos beneficios para egresados Henry? Siempre y cuando sigamos siendo súper amigos con Henry. Así que nada, tranqui. O sea, no. Me da pie para decirles lo siguiente. No hace falta que salgan corriendo a abrir su cuenta premium y ya. No obstante, yo les diría, no esperen hasta que tengan la necesidad. Estas cuentas no tienen cargo de apertura y mantenimiento. Entonces les sugiero que cuando tengan un ratito, en los próximos días, se abran la cuenta y ya la tengan disponible. Porque lo que suele suceder es que ya tienen la necesidad de pago. Les dicen, bueno, ¿dónde te pago? Uy, no, espera que no tengo cuenta bancaria. ¿Cómo se llama esa plataforma? Que me da una cuenta bancaria para recibir pagos en dólares. Y ahí pierde tiempo y sugerencia. Regístrense cuando tengan tiempo sin correr. Juan pregunta, si yo ya tengo cuenta, tengo que abrir una cuenta nueva para... Bueno, esto lo acabamos de contar. Mismo caso que Claudis y que Lucas. ¿Cómo es la situación con respecto al impuesto en Argentina? Me gusta porque estas siempre son anónimos los que preguntan estas. Me encanta. Ya les dije a todos los anónimos que preguntan esto. Es tema de ustedes. Yo ya tengo una cuenta Payoneer desde hace como dos años. Y lo único es que no he solicitado una tarjeta. ¿Se puede hacer de igual manera? Sí, claro, Francis. ¿La solicitas? Seguramente ya lo puedes hacer. Si tenés cuenta con nosotros hace dos años. Ya hayas pasado ese límite mínimo de 100 dólares o 2.000 dólares. Y la vas a poder solicitar. Ya se des la cuenta. Así que vas a ver muy intuitivamente dónde encontrarlo. Si ya tengo cuenta como para recibir los beneficios. Lo mismo. Ya van cuatro. Si tengo dólares en la cuenta Payoneer. ¿Puedo sacar esos dólares en cajeros locales argentinos sin ningún trámite extra? No. En los cajeros de Argentina no te dejan extraer dólares. Si bien hace poco alguien me dijo que había un cajero, un solo cajero en el centro que dejaba sacar dólares. Y tengan en cuenta que la tarjeta Payoneer es una tarjeta emitida en Irlanda. Así que es como si fueran un turista ustedes acá con esa tarjeta. O sea que si a un turista le dejan sacar dólares acá, a ustedes les debería dejar. Y me dijeron que había un cajero. La verdad que no lo comprobé y me pareció muy raro el dato. Pero si quieren googlear o buscar más info, háganlo. Pero que yo sepa, en Argentina no se puede retirar dólares por cajero. Estos beneficios por ser miembro Henry, ¿por cuánto tiempo sería? Indefinido. Marcos. Cuando quieran. Y no tienen fecha de cohesión. Será fin. Cuando nos registramos ponemos individuo o compañía. Entiendo que en casi todos los casos van a ser individuo. Salvo que ustedes tengan su propia empresa. Les diría así, regístrense como empresa. La verdad que hay una única diferencia. O dos diferencias. Que si se registran como compañía les vamos a pedir más cosas. Les vamos a pedir el estatuto societario, contrato social. Datos sobre los accionistas. Pero les puede resultar conveniente. Porque a las empresas les damos algunas cuentas especiales. Como recibir transferencias SWIFT de cualquier país. Que para individuos por ahora no lo tenemos. Que les puede llegar a servir. O emitir múltiples tarjetas. Mastercard. Eso también está para compañía. Depende. Ahí están tirando un dato de otro cajero que está en Libertador. El mito empieza a ser realidad. Sí. Bueno. Buena data. Ale pregunta. Si desde Argentina trabajamos para el exterior y nos pagan en dólares. ¿Se puede acceder al dinero sin necesidad de cambiar los pesos argentinos? Bueno. Hay muchísimas formas, Ale. Como dijimos. Podés bajar los fondos a otra cuenta. Que no está en Argentina. Podés comprar criptomonedas. Podés mandar los fondos a una plataforma de inversión como Itoro. Y después de ahí disponerlos. Hay otras rutas non-santas. Que seguro muchos de ustedes usan. Pero que yo no las puedo promocionar. Pero hay una que me está olvidando de comentarles. Súper importante. Somos partners de Prex. Prex es un banco digital que está en Argentina y en Uruguay. De hecho, esto lo debería sumar a la presentación para la próxima. Prex les permite. Estamos integrados. Entonces, la experiencia de usuario es súper cómoda. Porque vinculan su cuenta Payneer con su cuenta Prex. Y desde la aplicación de Prex. Bajan fondos de Payneer. Y los convierten a pesos a tipo de cambio remesa. Que es algo parecido. El dólar financiero o blue. Así que. Les sugiero eso. Para quienes. Para nosotros las maneras más amigables. De hacerse de mejor tipo de cambio. Es o que compren cripto con la tarjeta. O que hagan. Que vinculen su cuenta Payneer con Prex. Esas son las que más recomendamos. Y Anel. ¿Cuánto tiempo se demora la entrega de tarjeta para los Henrys? Bueno, acá no tenemos mejor tiempo para los Henrys. Acá corren los 20, 25 días. Para cualquier usuario Payneer. Desgraciadamente no tenemos ahí una exclusividad. Pero son 20, 25 días. Para los que ya nos habíamos registrado en Payneer mucho antes. Pero somos de Henry. Bueno. Jayner aplica lo mismo que dijimos para los otros cuatro. Apliquen al formulario que después les van a compartir. Suponiendo que nos depositan 2.000 dólares. Al sacarlos por cajero. Aparte de la comisión por retiro. ¿Nos alcanza algún impuesto acá en Argentina? Anonymous. La misma respuesta que para todos los Anonymous. La situación frente al fisco es algo que manejan ustedes. Igual respondiendo porque creo que esta sí te la puedo responder. O sea, las comisiones que aplican. Las de Payneer aplican al momento de retiro por cajero. Después, si te referís a impuesto país o percepciones. Nada de eso aplica sobre la tarjeta Payneer. Porque, como les dije, es una tarjeta emitida en el exterior. No es una tarjeta argentina. Así que es como si fuera una tarjeta de un turista extranjero que viene de visita a Argentina. Tal vez te respondí con eso. Conocí a Payneer en una charla iniciando Henry. Es ahora que me gradué. Que espero usarla. ¿Puedo vincular el beneficio Henry actual con la cuenta ya registrada? Sí, Alexander, lo podés hacer. Como dijimos, hay un formulario y se los van a compartir. Aaron. ¿Cómo se dice si tengo una cuenta Henry? No sé dónde verificarlo en mi cuenta. No estoy seguro si te sigo, Aaron. O sea, imagino que ya tenés cuenta Payneer. Si te registraste por el link que está subido en beneficios y que comparten dentro de toda la comunidad de Henry. Si te registraste de esa manera, sí. Tenés una cuenta premium. Si no, y tampoco te registraste ningún formulario, no. Una manera que les sugiero a todos para que lo chequen también. Es una manera de ver el beneficio, por ejemplo, de la comisión para recibir pagos. Para chequear que sea 0%, entran a ayuda, precios y tarifas. Y ahí van a ver todas las comisiones. Y todas las comisiones a recepción de pagos debería decirle free. Si tiene una cuenta en inglés o gratis si la tiene en español. Así que esa es una manera de chequearlo. Si tienen una cuenta Henry, digamos, con el beneficio de Henry, debería decir gratis ahí también. Si no lo tienen, vía el formulario, les podemos activar el beneficio. Siempre y cuando no se hayan abierto la cuenta hace mucho tiempo atrás. Buenísimo. No sé, Natalia, como venimos a tiempo. Yo 15 minutos más para responder preguntas tengo, pero... Dale. Sí, sí. Hacemos un par más y vamos cerrando. Porque si no, te quedan. Ellos no tienen problema. Sí. Dale. ¿Pedan el mercado pago? ¿Existe alguna integración? No, pero estamos trabajando en ello. La cuenta de mantenimiento anual es cada 365 días después de abrir la cuenta o se cobra el 1 de enero. 365 días después de emitir la tarjeta. Después que la solicitan, 365 días después les vamos a cargar los casi 30 dólares. Supuestamente es el 1% el PEDMIR, pero el mínimo cobro es 12 dólares según DIL. Claro, es quien había preguntado antes por lo de DIL. Es raro lo del cobro mínimo ese 12 dólares. Me parece que tiene que ver algo más... De vuelta, tiene que ver con DIL, no con nosotros. Te sugiero, si te están pagando vía DIL, que te contactes con la empresa y les pregunte si te pueden pagar directo a PEDMIR, sin pasar por DIL. Porque tal vez eso es lo que está pasando. ¿Sirven los bancos digitales como Brubank como cuenta de respaldo o verificación? En caso de que sí, la comisión del 0% para transferir esa cuenta local nuestra se mantiene. Dos respuestas acá. Cualquier banco digital que te dé un CB corta U lo pueden usar. Pero te tiene que dar CB corta U o CB larga U. Casi todos los bancos digitales dan CB corta U. Y la segunda pregunta, la comisión no es para transferir a cuenta, o sea, la bonificación a 0% es para recibir el pago, no para retirar a cuenta. Para retirar a cuenta es 2%. Lo aclaro por las dudas porque me parece que Ignacio ahí lo confundió. El beneficio es sobre la comisión para recibir pago. ¿Cómo se hace para el formulario? Y en el caso de mi cuenta sea de 2015, ¿tendré que eliminar una cuenta y crear otra? Sí, Jainer, yo no te lo dije, pero sí, tenés que hacer eso. ¿Dónde me registro para obtener los beneficios de Henry? Van a compartir. No se preocupen que les va a llegar el link. Igual está en la sección de beneficios para los graduados, como dijo Natalia. Yo conozco ese cajero. Genial. No sé, ahora les voy a buscar en el chat. Era el de Libertador. Libertador y cuánto, porque quiero saber ahora, que lo voy a probar. Sí, sí, sí. Todos ahí mañana, ¿viste? ¿En el chat pusieron lo de Libertador? Ahora me agarró la duda. Ah, acá está. Hay uno que se puede. Un BBVA sobre Avenida Libertador en Cava. Ahí se puede retirar dólares. Bueno, Ignacio, gracias por inmolarte por la causa y compartir el dato. Así que, ahora mañana va a dar cola. En Florida y Perón hay un Santander que expende dólares. Bueno, datos súper valiosas. Datos. Vuelvo a las preguntas. Martín, en caso de tener la residencia en Estonia, no requiere tener una dirección física allá. ¿Qué dirección deberíamos poner cuando nos registramos en Payoneer? No importa de su nacionalidad. Les recomiendo que usen el domicilio donde están viviendo. Porque, por ejemplo, para emitir, para cuando solicitan la tarjeta, les pedimos una prueba de residencia. Entonces, la prueba de residencia que les vamos a pedir es sobre el domicilio que ingresaron. En el registro. Entonces, es mejor eso. Adrián, ¿hay algún mínimo de transferencia? ¿Hay algún límite para retirar el saldo de la cuenta? Saludos de México. El mínimo está en 50 dólares. El mínimo de retiro de transferencia. Así que es bastante bajo. Y máximo sí, pero estamos en, no sé, como la realidad, 500 mil dólares. Creo que excede. Ojalá no. Ojalá algún día tengan que transferir 500 mil dólares. Recién comienzo a trabajar y se viene la primera liquidación. Vamos. El sueldo es menor a mil dólares. Bueno, ya va a ir subiendo. De hecho, les cuento un dato. También para ustedes, para negociar. Dato promedio, developer. O sea, no estoy poniendo seniority acá. Ingreso promedio, developer, ingreso mensual promedio, 3 mil dólares. Y acá estoy metiendo a la gente que trabaja local, que trabaja en el exterior. Alguien un poco más senior, o sea, y trabajando directo para el exterior, vemos cosas como 7 mil dólares, 8 mil dólares. Así que, ténganse fe, vamos. Perdón, bueno, y ahora termino de responder. El sueldo es menor a mil dólares. Para conseguir la tarjeta Mastercard, me convendría pedirle que me pague a través de plataformas como Freelancer. Bueno, buen punto, Ángel. Si reciben 100 dólares de cualquier plataforma, tipo Freelancer.com, o Upwork, Workana, o cualquiera de esas, ya con eso pueden solicitar la tarjeta. Si no tengo cuenta de ahorro en mi país, ¿qué otra manera hay de verificar? Diego, te sugiero que te abras una cuenta en un banco digital. O sea, no tiene costo, es gratis. Es más, en un banco tradicional. Hoy, por ley, ya desde hace varios años, todos los bancos están obligados a dar cuentas. Así que, bueno, salvo que seas extranjero, pero igual creo que deberías poder también. Igual, insisto, si no, en cualquier banco digital es bastante fácil. Si todavía no me gradué de Henry, ¿es conveniente que me haga la cuenta? Lo que dije hace un rato, vayan haciéndola, sí. Sin correr, pero vayan teniéndola, porque no tiene un cargo de mantenimiento anual, ni de apertura. Así que, es conveniente que ya tengan la cuenta lista para cuando consigan un trabajo y en la entrevista les pregunten, bueno, y resuelvan el tema del pago, de cómo les van a pagar. En caso de ser en dólares, ya lo tengan. ¿Para abrir la cuenta de beneficio de ejemplo y si necesita algún dinero base? No, nada. Y esta pregunta, José, supongo que viene porque es normal que muchos bancos pidan como mínimo tener 2.000, 10.000, 15.000 dólares en la cuenta para poder abrirla. No, no hace falta ningún dinero base. Y en caso de que algunos de los compañeros hayan cometido el error de registrarse sin el beneficio, ¿cuál es el enlace? Bueno, ahí va el formulario, chicos. ¿Es conveniente usar directamente la cuenta en Estados Unidos o UK en lugar de transferir a la cuenta local? Depende, María, no. Depende de cómo te quieras hacer los fondos. Ahí ya es, hay bastante flexibilidad. Ahí ustedes ármense la ruta o el método más conveniente, pero prácticamente van a tener casi todas las formas. Soy el de la primera pregunta. Empresa transfiriendo de WISE a mi cuenta de PNIR. ¿No me deja sacar la tarjeta de PNIR y ya recibí 3.000 dólares en mi cuenta? ¿Debo hacer un reclamo? Entonces sí, abrí un ticket. Porque desgraciadamente, y disculpen por esto, pero cuando reciben de wallets y corre el límite de 2.000 dólares, dependiendo de en qué país estén o algunas configuraciones de cuenta, no es automático. Tienen que abrir un ticket para que les abramos la opción de la tarjeta. No sé, Natalia, si querés. Buenísimo. Sí, ya son 54. Sí, no, cortemos si querés porque van a seguir preguntando. Así que nada, evacuaste muchísimas dudas. Yo creo que ya con eso algo de información tienen para empezar. Igualmente, si ellos llegan a tener alguna duda después cuando se registran y tal, ellos pueden entrar a la página y preguntar por ahí o a quién deberían dirigirse o a través de la cuenta. Bueno, buen punto, Natalia. Cuando se registran, si van a ayuda, en el home de su cuenta van a ir a ayuda y van a tener una de las opciones, es el centro de soporte. Eso directamente los lleva a un web, a una web nuestra, que los va a loguear automáticamente y les va a... Primero, y prácticamente hoy todas las plataformas funcionan de esta manera, les vamos a decir qué dudas tienen y ustedes van a tener un buscador y vamos a buscar que se autorrespondan. Porque el 95% de las preguntas se las pueden responder ustedes solos. En caso de que no se puedan responder la pregunta, se les va a abrir, les vamos a decir no te respondimos y les vamos a dar la opción de abrir un ticket con el centro de soporte. Hay incluso teléfono, chat. Así que ahí van a tener la forma, digamos, de hacer todas las consultas que tengan. En caso de algún problema un poco más operativo que tenga que ver con el beneficio o cuestiones más relacionadas a Henry Payoneer, sí, tal vez nos pueden hacer llegar la pregunta a través del equipo de Henry, pero preguntas más operativas, ahí les sugiero que vayan con nuestro centro de soporte, que de hecho habla español 24-7, así que deberían poder resolverlo por ahí. Buenísimo, increíble. Bueno, Juan, muchísimas gracias por el tiempo. La verdad, muy buena la información que nos diste. Así que nada, seguiremos en contacto. Gracias a todas las personas que se sumaron a la charla. Y cualquier cosa, ya saben, si tienen dudas, a dónde pueden ir a preguntar. Y de nuevo, Juan, muchísimas gracias por compartir con nosotros y nos seguimos viendo. Dale, perfecto. Muchas gracias a ustedes y mucha suerte a todos. Mucha suerte a los que se graduaron y estén dando los primeros pasos y a los que están en proceso de éxitos. Muchas gracias. Adiós. Chau chau a todos. Chau chau.